caminado, que se han suciado los zapatos caminando este México profundo. Déjame saludar al maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de cuarenta y siete años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, le recomiendo sus dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, el señor de la muerte, orgullosamente miembro de esta familia sin censura, mientras me tomo un suerito, mi querido Paco, porque la caminadita que nos aventamos me hizo recordar que aquí en Sonora, no importa si es octubre, es más, al paso que vamos en Navidad, vamos a andar en shorts, acá en Sonora, está bueno el calorcito, desde acá te mando un abrazo, mi querido Paco. Vicente, Toño, un abrazote para los dos, y sí, tienes tu razón, de pronto hay que recordar que allí hace un poquitito de calor, pero mira, es bien importante, yo en 1982, 81, 82, vivía en Chicago, vivía en Chicago, en Lakeview, vivía, este, y es bien curioso porque me tocó ver a Fernando Valenzuela en el estadio de los cachorros, de los cachorros, que estaban a dos cuadras de mi casa, así que de pronto me iba cuando llegaba Fernando Valenzuela, que después despierta, recuerdas, la Fernandomanía, este, nadie conocía hecho Guaquila, así que yo me subía a los bleachers, pues no me subía a los bleachers, son arriba, punto, sí, los bleachers, que es la parte más alta de los estadios de béisbol, no todos, pero, y me compraba una cerveza, este, un hot dog, y este, y allí me tocó ver a Fernando Valenzuela, hasta entonces, nadie sabía que era hecho Guaquila, que es un pueblo muy pequeño, y que ha dado al béisbolista para mí, más grande de todos los tiempos en este país, y hay muchos mitos, yo recuerdo alrededor de Fernando Valenzuela, decían que su hermano, Rafael, no sé si vive o está muerto, era mucho mejor pelotero que Fernando, pero la realidad es que Fernando Valenzuela es un fenómeno cultural, fue un fenómeno cultural, y en la población latina de Estados Unidos, que a mí me tocó esa época, este, pues era un fenómeno, y el tipo llegó a hacer grandes cambios, la forma de ver a, no solo a los mexicanos, sino a los latinos en general, así que a Fernando Valenzuela no solo es un fenómeno deportivo, fue un fenómeno cultural, que unió, o que por lo menos despertó, la atención hacia grupos de, 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 de latinos, incluidos los mexicanos, ese es este, Fernando Valenzuela, que pone en el mapa, en la vida, hoy en la muerte, a su pueblo, a su pueblo, un pueblo que ha dado al periodista más grande de, de todos los tiempos en este país, Vicente. Y seguramente te acuerdas que muy a la Cristiano Ronaldo, a la Messi de nuestros días, había muchachas, había jóvenes que se tiraban al, al, al campo para abrazarlo, recuerdo un par de, 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 de ocasiones en que se suspendía el partido porque brincaban seguridad y se metían a abrazarlo. Es más, voy a decir algo que espero no se malinterprete. Fernando logró que el lucir como mexicano, entre comillas, no fuera considerado feo, no fuera considerado naco, no fuera considerado fuera de lugar, ¿no? Aquel tipo con el cabello, el cabello largo, aquel muchacho de rasgos indígenas, pues fue aplaudido y reconocido hasta por los, los que tú quieras. Y lo digo con, con mucho respeto, ¿eh? Porque también veníamos de oleadas, de olas anti-inmigrantes, anti-mexicanas, en los setentas, ochentas, se viene saliendo del movimiento bracero, los braceros que fueron llevados a Estados Unidos y cómo después fueron rechazados por la sociedad estadounidense, por estos políticos perversos. A mí me apasiona esto porque, porque creo que le conozco un poquito. Y, y, y Fernando Valenzuela empezó a tumbar estereotipos del mexicano que existían en la cabecita de muchos en la sociedad estadounidense. A menos que tú recuerdes otra cosa, me, me emociona porque podemos hablar en estos términos porque tú, tú estabas en Chicago, Paco. Yo, sí, fíjate, este, es bien curioso, Vicente, porque además, el toro Valenzuela, yo recuerdo mucho, por ejemplo, en, en, en Chicago, prácticamente todos los mexicanos que yo conocí, todos, este, todos llegaban de la Ciudad de México, todos, aunque llegaran de Puebla, de Oaxaca, todos eran chilangos. Este, y Fernando Valenzuela, y este es el fenómeno bien curioso, que es, sale de una ranchería, de una ranchería, Chihuahuaquil, así que siendo un pueblo pequeño, pero en esa época era una ranchería, y es un mexicano que rompe todos los estereotipos que no sale, no llega a los Estados Unidos procedente de la capital, así que, este, es, Fernando, Fernando Valenzuela rompe todo eso, rompe todo eso, y ya hay un fenómeno bien curioso, tú tienes razón, todavía hablábamos en la escuela, yo estudiaba historia, todavía hablábamos de los espaldas mojadas, fíjate, de los estereotipos que representaban los mexicanos, y de la necesidad de huir cuando te acercabas a un mexicano, este, entre mexicanos pasaba eso, fíjate, decían que el peor enemigo de un mexicano era otro mexicano, así que, este, Fernando Valenzuela llega a romper todo eso que, esos mitos y esos estereotipos que había en torno a la comunidad mexicana, y yo me siento parte de eso, pues, porque vivía ahí, yo llegué a Chicago, en 81, fíjate, llegué el 20, 20 de noviembre, salí de México, debo haber llegado a Chicago como cuatro días después, porque primero pasé a Houston, yo quería quedarme a vivir en Houston, porque, pues, seguramente por lo que había oído, ¿sí? Pero Houston no me gustó, todavía no me gusta, así que tomé camión porque viajé en autobús, llegué como tres días después en autobús a Chicago, pero había ese mito, todavía todos éramos espaldas mojadas, todos éramos indocumentados, no había personas sobresalientes, aunque siempre ha habido, pero sí había esos mitos y era el producto de los espaldas mojadas, así que a mí me tocó todo, parte de ese fenómeno, y te digo, y me tocó ver bien a Valenzuela, ¿por qué? Pues porque fui parte de eso, y porque vivía en una ciudad en la que había cualquier cantidad de mexicanos, este, y y Fernando rompe todo eso, Vicente. Otra de las cosas que creo que cambió Fernando es que ya no era estigmatizado usar el traductor, cuando lo entrevistaban en la televisión, en inglés, como él no hablaba inglés, en ese momento llegando a Estados Unidos, pues le ponían traductor simultáneo, una persona que estuviera traduciéndole y dando su versión en inglés, no sé si fue uno de los primeros casos, o el primer caso de esto para la televisión estadounidense, Paco, de un momento a otro el hablar español no era, no era mal visto en Estados Unidos, mira nada más. No, no, Vicente, mira, hoy te 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 subes a un autobús o vas a hacer tu GED, lo puedes hacer en español, antes no había eso, en realidad Fernando llegó a romper esos moldes que generan, perdón, que esos moldes que generan estereotipos y te dan orgullo, te dan orgullo de de pertenencia a un lugar, sí, es el orgullo de, aunque los mexicanos debo decirlo porque conocí parte de las comunidades allá y conozco algunas, siempre han sido muy orgullosos, eso hay que decirlo, el mexicano va a ser mexicano toda la vida, lo ha sido, lo va a ser y seguramente lo va a ser en el futuro, como decía Chabela Vargas, no, los mexicanos nacen a donde se les da la chingada gana y viven también ahí, este, y a mí me tocó parte de eso, pero sí, sí, Fernando Valenzuela llegó a romper ese miedo que había a ser mexicano en muchos, en muchos aspectos, sobre todo en el deportivo, que es este, llevar la bandera más alto, más alto, porque hasta, hasta antes de él recuerda, teníamos a muchos boxeadores, cualquier, cualquier cantidad de boxeadores mexicanos que eran ídolos en Estados Unidos, este, entonces, Fernando sale de otra cosa, llega a otro deporte y se convierte prácticamente en un rey, en un rey del béisbol, y este, y eso lo hace un, mucho, que lo acerca a los estadounidenses, un ícono de la perseverancia, ¿no? De que así son los gringos, y y él rompe todas esas barreras, y y se convierte hasta hoy, para mí, te digo, es el béisbolista que que rompe prácticamente todos los estereotipos, los mitos, y después de ahí puede pasar cualquier cosa, y tenemos cualquier cantidad de ídolos, de ídolos, porque antes teníamos solo en el, en el boxeo, Vicente. Solo para cerrar, ahorita que me acuerdo una anécdota, en mi restaurante favorito de Chicago, que por cierto, es italiano, pero es propiedad de un mexicano, de Oaxaca, le mando un saludo al buen Armando, La Escarola se llama, pues resultó que por coincidencia era el restaurante favorito de Tom La Sorda, y me tocó saludar a Tom La Sorda, el que fuera el manager de los Doyers, y el que le dio la, la, la pelota a Fernando Valenzuela en aquella serie mundial de 1981, y me acuerdo que la primera ocasión que Armando me lo presentó por ahí, nos tomamos fotos y toda la cosa, y le comentaba que yo era de Navojoa, y me dijo, de allá era Fernando, Fernando Valenzuela, y estuvimos platicando un tiempo, también Tom La Sorda, que en paz descanse de las anécdotas que llevo por ahí en mi costal. Mi querido Paco, si me permites meter segunda a este camión llamado Sin Censura, se puede acercar muy pronto el golpe, pues el golpe contundente contra Norma Piña, y contra aquellos que buscan tumbar, pues no sé cómo, de la constitución, la reforma al poder judicial, mi querido Paco, un golpe duro desde el interior del poder judicial para Norma Piña. Sí, Vicente, mira, dejando al lado que Fernando Valenzuela se merece eso, y mucho más por haber roto moldes en esa época, y dejarnos un legado grandísimo, la verdad es que lo que se ha convertido en una chunga, que es eso, yo lo dijimos ayer antes, es una chunga, cuántos amparos, parece que los están maquilando, ¿no? Y llegas con un juez y dice, aquí tengo cincuenta mil, bueno, pues vamos a tirar cincuenta mil amparos, no, mira, este, ya tiene necesariamente, y yo de pronto, yo digo, ya debían despedir a todos, a todos los cincuenta y cinco mil empleados, y debían, este, iniciar una serie de procedimientos para enjuiciar políticamente hablando, o o juicios de procedencia, a ministros y algunos magistrados, este, la verdad que de pronto también hay que entender el la, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a al presidente del Senado, de la Cámara de Diputados, ellos saben que nada, que Norma Lucía Peña Hernández, y toda su magia, que deben ser como dos mil personas, que son las que controlan la, el Consejo de la Judicatura, la Suprema Corte, y el Poder Judicial, van a morir necesariamente en las siguientes semanas, una, por la aprobación de presupuestos, que ya vimos, que le rechazaron ayer, ante ayer, un presupuesto, pero segundo, el único órgano facultado para hablar sobre el proceso electoral de, del Poder Judicial, este, es a, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ya hay hasta hoy todos los visos de que en los próximos días, el la, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, va a aprobar el proceso electoral, valga la, la redundancia y la cacofonía, para elegir a jueces, magistrados, y a los nueve ministros que van a conformar la nueva Suprema Corte de Justicia de, de la nación, hoy, hasta hoy, los empleados, sus líderes, sus voceros, algunos magistrados, los ocho, algunos de, de los ocho ministros, se han incluso burlado de la presidenta, se han burlado de todo el proceso, pero la verdad es que, eh, la democratización les va a llegar, Vicente, ¿por qué? Porque, eh, hay toda la evidencia de que el Tribunal Electoral va a aprobar la elección de jueces, magistrados, y ministros, y ahí no hay para dónde moverse, y segundo, en noviembre, en noviembre próximo, y estamos a veintitrés de, de octubre, en noviembre próximo, se tiene que presentar el presupuesto de, de egresos e ingresos de la federación, y allí va, este, incluido el poder judicial de la federación, y los diputados, los diputados que son los únicos que pueden decidir qué gasta y qué ingresa cada uno de los poderes, pues seguramente van a tomar medidas para eliminar todos aquellos privilegios de los magistrados, de los ministros, de los jueces, y eso, eso va a frenar necesariamente a Norma Lucía Piña Hernández, a su mafia de los ocho, o mafia de los, es la mafia de los ocho, ella incluida, este, ¿por qué? Porque sin dinero, y luego con el Tribunal Electoral prácticamente en contra, pues van a tener que doblar las manos, y van a tener que aceptar que la democratización del poder judicial de la federación, este, del, 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 del poder judicial, este, es un hecho, es un hecho, y que todas las aberraciones jurídicas que, que hay ahora, pues se las van a echar en cara en el futuro cercano, así que ya está próximo, yo digo que es una especie de golpe final a Norma Lucía Piña Hernández, ella lo sabe, Vicente, por eso se han movilizado aquí, en el extranjero, en todos lados, por eso se han movilizado, este, porque ya ellos saben que está cerca el golpe final, y el que, el que va a decidir finalmente todo el proceso electoral del poder judicial, es el tribunal electoral, y están a días, a días, Vicente, ya hoy hay, hay evidencias de que van a aprobar, que ya tienen incluso una, una ponencia para aprobar un dictamen, o un predictamen, y, y que la semana que entra seguramente va a ser definitorio y decisivo, para acabar con todo este desgargate que traen en el, en el poder judicial, y yo te decía, todas las aberraciones, ¿no? Es una locura, todos los días admiten acciones de inconstitucionalidad, no sé, es un desgargate ya, y, y más allá de que pongan en peligro, o que, o quieran, e intenten crear una crisis constitucional, la realidad es que si de pronto ves que, eh, la presidenta y de, del país, la Claudia Sheinbón Pardo, como los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, tienen, ya saben hacia dónde van, y están esperando la, el dictamen del Tribunal Electoral para dar, para dar visto bueno al proceso electoral dos mil veinticinco, y ahí se va a acabar todo el desgargate, Vicente. Por cierto, el PT en la Cámara de Diputados insiste, anuncia, la demanda de juicio político contra ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluyendo la ministra presidenta Norma Piña, vean y escuchen. ...de los Estados Unidos mexicanos y los artículos cinco al veinticuatro de la ley de responsabilidades de los servidores públicos. Esta demanda va contra los ocho ministros y ministras que están en desacato y en rebeldía y que son las cabezas visibles de toda esta guerra jurídica que enfrenta el poder ejecutivo y el poder legislativo y en general los mexicanos. Es decir, contra los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar Morales, Jorge María Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjad, Javier Lainez Potisec, Alberto Pérez Dañán y la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Consideramos que caen en los extremos que se prevén para un juicio político, toda vez que no han observado los principios de legalidad, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Han hecho un ataque a las instituciones democráticas del país, al constitucionalismo mexicano y a la forma de gobierno republicano, representativo y federal y han... Por cierto, la diputada de Morena por Guanajuato, Antárez Vázquez a la torre, lanza un reto también en torno a esto de que se necesitan cartas de los vecinos y de lo que se burlaron en Harvard de nuestro país. Algo que ha denunciado en la mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum. Una, digamos, una intervención muy desafortunada del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, que fue acusarnos también a la Universidad de Harvard. Y fuimos la mofa de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, porque el señor no tiene empacho en mentir. Fue a decirles que los requisitos para elegir ministros y ministras eran, uno, casi que no te mueras y dos, que te den cinco cartas de recomendación tus vecinos. Se rieron afablemente los de Harvard, fuimos la mofa. Yo quiero a través de ustedes lanzar un reto al ministro Gutiérrez Ortiz Mena, que me diga en qué parte de la Constitución está eso, que esos son los requisitos. En qué parte de la ley establecimos nosotros que esos son los requisitos. Y si no, que le exigimos a este grupo parlamentario una disculpa en el mismo foro en donde se fue a burlar de su país, porque no vamos a permitir que México sea la mofa de estas gentes que no tienen vela en el entierro, están acostumbrados a que nos van a acusar con el rey de España, que nos van a acusar a Járbara, que nos van a acusar a todas partes en el extranjero, porque ellos acá no tienen resonancia. Entonces, como buenos opositores que están actuando los ministros y ministras, pues entonces que demuestren sus dichos. Entonces, una vez que lo demuestre, pues estaremos en condiciones de exigirle ese desagravio para nuestro país. Gracias. Por eso también Gerardo Fernández Noroña, el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, cerró filas con la presidenta Claudia Sheinbaum. Nuestro respaldo a nuestra compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La oposición critica mi oposición, pero mi oposición es institucional. Yo estoy defendiendo las decisiones que tomó la Cámara de Senadores, por mayoría calificada y más ni siquiera por mayoría simple, que son reformas constitucionales que se han convertido en ley vigente en el país. Ya está establecido en la Constitución que las personas juzgadoras serán elegidas por el voto universal secreto y directo y la derecha y los dueños de los medios de comunicación se empeñan en desinformar, en desorientar, en plantear las cosas de tal manera como si estuviese en discusión el cambio constitucional. O sea, digo, se puede debatir, reflexionar, pero la ley es ley vigente y se tiene que respetar. Y está establecido que el primer domingo de junio de dos mil veinticinco se elegirán a las personas juzgadoras. Es muy grande, ya muy grande el número de personas juzgadoras que han emitido resoluciones sin ninguna validez legal. Yo he insistido en que el artículo 61 de la ley de amparo, en su fracción primera, establece de manera explícita, no permite ninguna interpretación de que no procede el juicio de amparo frente a una reforma constitucional y la hoy tristemente célebre jueza Juárez, que participó en las protestas en contra, que se manifestó en contra, que injurió al entonces compañero presidente López Obrador, y que hoy es la heroína de la derecha, amaga o pretende amagar a la compañera presidenta. Es una majadería política, intelectual, de nulo rigor jurídico, cualquier estudiante de derechos se avergonzaría de las resoluciones que han venido emitiendo más de una persona juzgadora. Y dentro de cada institución, el INE, por ejemplo, pues hay también diferencia. Y entonces lo que la presidenta del INE, Tadei, planteó y que ha sido desde mi punto de vista tergiversado, es que va avanzando con lentitud, un pequeño paréntesis, para que el tribunal electoral le diga lo obvio, puede alguien detener el proceso electoral, nadie. Y se da por sentado que hay una… como si estuviera en riesgo la realización de la elección de las personas juzgadoras, como si estuviera en la posibilidad de que esto se detuviera y no será así. El primer domingo de julio se van a elegir. Los dichos también de Gerardo Fernández Noroña, mi querido Paco, ahí te dejé tres elementos sobre la mesa. Mira, Vicente, son bien interesantes. Primero, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que si abiertamente va a mentir, va a difundir información falsa a una universidad prestigiosa en Estados Unidos, imaginémonos qué calidad ética, qué calidad moral tiene al emitir sus sentencias, al ocupar una plaza de ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, esa es verdaderamente una vergüenza. Y por eso, y por eso es un elemento más de todos los que hay, de que esta de que esta constitución, porque ya no la reforma, o la llamada reforma de la constitución, que ya es una ley, este es es una necesidad, no ahora, sino desde hace mucho, tenemos a ministros mafiosos, manipuladores, y mentirosos, y las declaraciones, señalamientos de Gutiérrez Ortiz Mena, este, pues, nos dan una idea de la calidad moral que tiene esa mafia de los ocho, que es llamada así, con toda justicia del mundo, y lo otro, mira, yo te decía, este, la verdad es que al margen de los dichos de los ministros, estamos a punto de de ver de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, discuta la si la constitución es constitucional, esa es una aberración, es una barbaridad, y todo eso nos debe dar elementos para decirnos a dónde estábamos, en qué país estábamos, qué debemos hacer, y decir, yo te decía, solo tenemos que esperar una decisión, la del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el dictamen prácticamente ya lo tiene, no sé si va a salir esta semana, pero es probable que salga esta semana, y si no los dos primeros días de de la siguiente, pero el proceso está en camino, y lo otro, pues mira, la verdad es que no hay, este, no hay solo desacatos y barbaridades, hay absurdos, hay absurdos, la la Suprema Corte de Justicia de la Nación, olvida todo el Poder Judicial, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, es una caricatura, y los ministros, títeres desesperados por servir o mantener su servicio a los poderes fácticos de este país, Vicente, así que, verdaderamente, sí, todo esto es absurdo, y se va a terminar cuando, en el momento que el Tribunal Electoral, como dice Gerardo Fernández Noroña, diga lo que es obvio, que el proceso judicial, el proceso electoral judicial sigue adelante, y que el 1 de junio de dos mil veinticinco, tendremos elecciones, y de pronto, mira, si, el PT tiene razón, si, es, urge un proceso, un proceso para formar un jurado de instrucción, para enjuiciar políticamente a los ocho ministros, se lo merecen, ocho ministros y algunos magistrados, va, se lo han ganado a pulso, se lo han ganado, y ya debían estar, yo digo, no solo el PT, Morena y el Verde, debían estar ya discutiendo eso abiertamente para quitar el cuero a los ocho ministros, y ver a los magistrados mafiosos, pero, pues, te digo, por el otro lado también, si merecen el juicio político, y si, son una mafia que se va a desbaratar en unos días, en cuanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dio, dé el visto bueno para que el INE acelere los trabajos para la elección del, creo que va a ser el primer domingo de junio de dos mil veinticinco, Vicente. Bueno, para cerrar comentarios acerca de este achichincle de García Luna, que se convirtió también en miembro del círculo cercano de Norma Lucía Piña, acusado de sus cochinadas, y por cierto, hablando de cochinadas, también tu opinión acerca de estas declaraciones de Anabel Hernández, que dice que espera que termine la cárcel Andrés Manuel, ¿es en serio? A ver, don David. Como ofensa, mira, ya no sé si tomarlo como ofensa, porque estamos hablando que es la DEA, en buena parte, la que hizo la investigación contra Genaro García Luna y pues está en el bote. Yo la hice y yo no trabajaba para la DEA, y dijimos, la DEA y yo llegamos a algunas conclusiones y decidimos estar en el bote, ¿no? Es la DEA y el FBI quienes han hecho toda esta investigación impresionante para penetrar al cárcel de Sinaloa y llevar al Mayo Zambada a prisión, y dijéramos, yo no soy de la DEA, pero ojalá tenga tanta eficacia como la DEA y López Obrador pueda terminar en prisión algún día, o profunda justicia, pienso yo que eso va a ser lo inmediatamente que va a ocurrir, pero esperemos que sea tan eficaz como la DEA y pueda el señor llegar a prisión, que es lo que se me Híjole, no sé si tú tengas datos que podrían llevar a pensar que el expresidente López Obrador Paco debería terminar en prisión porque oigo tanta convicción, tanta, tanta seguridad en estas declaraciones que una de dos andamos muy perdidos, no sé, tú y yo, no, no, no sé, no sé, pero bueno, ahí te dejo para para tu opinión estos dos últimos casos, Paco. Vicente, nos echamos a reír o nos echamos a llorar, tú dime, nos echamos a reír o llorar, la verdad es que perdió el piso hace mucho, este, ay, discúlpeme, este, estos días mi gatita ha estado aquí muy cerca de mí, así que una disculpa es Lima, este, pues saben, estoy en mi casa, este, o nos echamos a reír o nos echamos a llorar, mira, pero además, déjame decirte, quitándole todo este lado chusco de que ella ya perdió el piso hace mucho, este, hay una cosa muy clara, se está prácticamente, no trabajo para la DEA, no trabajo para la DEA, no trabajo para la DEA, se están autoinculpando, se está autoinculpando, nadie la está cuestionando ahí de que, oye, tú estás trabajando para la DEA, nadie, ella solita, y cuando uno hace eso, por experiencia, Vicente, lo sabe, sí, cuando uno hace eso, se está autoinculpando, no trabajo para la DEA, no trabajo, pero la DEA tiene esto, la DEA tiene esto, y yo no trabajo, pero, hombre, eso no es ninguna necesidad, Vicente, eso no es ninguna necesidad, para mí, uno, se está se está autoinculpando, pero dos, lo hemos dicho aquí, este, hace mucho, Vicente, hace mucho perdió el piso, hace mucho perdió el piso, pero, pues, está bien, es Anabel Hernández, ya que hacemos tú, yo, mira, de pronto vi una entrevista de ella ayer, anteayer, en la que culpaba prácticamente a la, a Morena de, de, de las, de, de aquella escena en Nueva York, cuando le gritan lo que le gritaron, y que bien merecidamente lo tiene, ¿sí? Y, y, y ella culpa Morena, este, yo recordé aquella vez de la, de, de este año, creo que fue, cuando iba a presentar su libro, y no fue nadie, Vicente, nadie, que, y yo te decía, ¿va a vender libros? Sí, muchos libros, va a vender muchos libros, incluso va a ser un bestseller, ¿por qué? Pues porque la derecha tiene ahí a millones de personas que consumen este tipo de literatura, que es un poco morboso, y es la necesidad de golpear al presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy el expresidente, este, hay una necesidad imperiosa, pero para mí se está a a a autoinculpando, este, y está en esa, está traumada, como muchos periodistas, Vicente, el problema con el presidente López Obrador, y yo sí lo voy a culpar, la verdad, es que dejó traumados a muchos periodistas, no lo pueden dejar, no lo pueden soltar, no lo van, no lo van a soltar, no lo van a soltar nunca, no les ganó una vez, les ganó seis años, les volvió a ganar, y es la única persona, el único político en este país que crea, que ha creado un fenómeno político en histórico, histórico, le ganó a todo mundo, le ganó a todas las mafias, a la magia de Salinas, a la magia de Calderón, a la mafia del pan, a la mafia de Peña, le ganó a todos, y creó un movimiento desde abajo, que se llama Morena. Podemos criticarle muchas cosas, lo que sea, pero ningún político en este país había hecho eso. El PRI fue un partido que se creó desde la presidencia de la república, el jefe máximo de la revolución lo creó desde arriba hacia abajo para servir al poder, López Obrador crea un fenómeno, y eso tiene traumados a todos los periodistas, al que tú veas, Loret de Mola, Riva Palacio, al que sea Vicente, la verdad es que hay que culpar a López Obrador de crear un fenómeno político que ha traumado a toda la vieja clase periodística de este país, y a los políticos también, hay que ver al PAN, hay que ver al PRI, López Obrador va a seguir en la vida de ellos, y Anabel nos da un ejemplo de ello, López Obrador es una obsesión, se ha convertido en una obsesión para algunos, para muchos periodistas, pero todos aquellos periodistas que Genaro García Luna llamaba ilustrados, y mira, y hablando de periodistas de ilustrados y de García Luna, este, tú recuerdas cuando nosotros lo dijimos en su momento, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se convirtió en un refugio de la mafia García Luna Calderón, no solo era Ricardo Márquez Blas, que hoy está en el Recursorio Oriente, era Sonia Vargas Terrero, directora de coordinación de administración del Consejo de la Judicatura Federal, que trabajó en recursos, directora, fue directora de recursos materiales y servicios generales e infraestructura en la Policía Federal, y que ayudó a García Luna a desviar más de 200 millones de dólares. Está María Fernanda Casanueva de Diego, secretaria de administración del Consejo de la Judicatura Federal, está la decisión de Norma Lucía Piñera Hernández de liberar los recursos a Luis Cárdenas Palomino, de liberar los recursos a Linda Cristina Pereira Galvez, esposa de García Luna, Luis Cárdenas Palomino, su brazo derecho, su brazo izquierdo, su sombra, todo. Está la decisión de incrustar a gente de la señora Wallace, ¿sí? Este, entonces, es todo eso, Ricardo Márquez Blas, es la consecuencia de haber hecho de la Suprema Corte y del Poder Judicial una cueva de defensa del clan mafioso de Genaro García Luna y Felipe Calderón Hinojosa. La verdad es que yo cuando lo vi ayer en la noche dije, pues, ¿qué nos va a extrañar? Son, eran delincuentes con García Luna, son delincuentes aquí y están mostrando lo que son, Vicente. Yo espero que Norma Lucía Piña Hernández salga al rato a algo, a decir algo sobre una persona que ella contrató personalmente, Vicente. Así que este, el caso de Ricardo Márquez Blas, pues, la vida de García Luna, una mafia completa, una historia de criminalidad. Sí, mi querido Paco, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus redes sociales después de invitarlos a que sigan buscando tus dos más recientes libros? Las damas del poder y García Luna, el señor de la muerte, querido Paco. Vicente, pues, yo te mando un abrazote hasta Echowaquila, este, y de estas en tierra histórica, la tierra de Mayos y Fernando Valenzuela, yo ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en en X antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos mañana, Vicente, como siempre, muchas gracias. Gracias, Paco, el maestro Francisco Paco Cruz, hablando con nosotros sin censura. Y de.